Mucho más que un simple kit de robótica, es Dior, creado por profesores y alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, permite construir un pequeño robot de forma muy sencilla a cualquier persona. Es una especie de metodología que consiste en que con unos pasos sencillos puedes diseñarte tu propio robot. Está todo basado en Arduino y se pueden utilizar impresión 3D, se pueden utilizar corte por láser para el tema de la fabricación y luego hay diferentes herramientas en las que puedes programar el Arduino o hacer desarrollo de aplicaciones móviles para poder controlar tu robot. Dior ha sido diseñado para que pueda integrarse en el currículum de secundaria, formación profesional y en talleres de robótica, mediante el uso de herramientas pre-ingeneriles adaptadas para niños. Las herramientas que se pueden llegar a utilizar para poder conseguir el diseño de un robot, las pueden utilizar los propios niños. Entonces estamos hablando de que son volúmenes prismáticos que tienen unos orificios tipo círculos cuadrados y son primitivas muy fáciles de diseñar. Y luego la parte de programación, pues lo mismo, en las aplicaciones móviles hay aplicaciones que las pueden utilizar los niños y son sencillas de utilizar o el propio Arduino se puede incluso hasta programar por bloques y también es fácil de programar. Dos colegios de Valencia, el Mascamarena y el Marni, ya lo han aplicado en sus aulas. Y ellos están haciendo una actividad en la que los niños han empezado desde lo que es el diseño, han hecho fabricación, por ejemplo, en Mascamarena imprimieron el robot, pero en el Marni han hecho unos moldes de silicona y han fabricado el robot. Y luego, pues ahora que sea consciente, lo que están haciendo es, están precisamente, ya lo tienen todo montado y lo están programando. Y la idea al final del curso es que cada niño tenga su propio robot. Además, a través de Polimedia y el canal YouTube de la UPV se pueden consultar vídeos tutoriales. Y próximamente se podrá seguir un curso MOOC en la plataforma UPVX de la Universitat Politècnica de València.